el sistema que tengo está formado no sólo por vídeos sino por todo tipo de información además de los de los sitios que tengo de cada división de grupo botix tenemos otros micrositios en blogger en wordpress en distintos blogs de diarios inclusive en taringa o sea yo soy un gran generador de contenidos tengo como 89 facebook vos sabés que en facebook viste que cuando vas ahí donde está como el solcito y que desplegadas y que podés tenés tu persona y tenés también tus fan pages y mucha gente no lo sabe pero llega un momento en que la cantidad de páginas es tal que ahí aparece un scroll entonces yo tengo que hacer scroll para buscar de todos los facebook que tengo no y entonces yo soy un gran generador de contenidos y tenemos un sistema para generar contenidos por ejemplo cuando nosotros hacemos una respuesta a una pregunta interesante en mercado libre antes de mandarse a la cliente la esa pregunta y esa respuesta la pegamos en facebook y cuando tenemos por ejemplo vos sabés que a mí me gusta viajar mucho saco fotos de situaciones interesantes y también las posteo en facebook y cada tanto todo ese material de facebook hago una recopilación y lo subo a distintos blogs lo subo a blogs a blogs que tengo en directamente en mis sitios que son como blogs ocultos pero que digamos son ocultos porque tienen un pequeño link no es un botón tan visible un pequeño link dentro del sitio pero que están muy visibles para los buscadores entonces quizá uno pone las palabras clave y accede a ese pequeño artículo y después cuando van a productos mi empresa ya entra al sitio grande y de esa misma manera pongo artículos en distintos blogs como te decía en blogger en sitios de buscadores directorios y demás y mucha desinformación es escrita mucha desinformación está complementada por fotos y otra parte de la información te diría un 30% está compuesta por vídeos yo soy de grabar un vídeo desde o sea a través del celular o a través de la cámara de fotos no es impedimento quizá estar en la calle y no tener no tener la filmadora a mano para no hacer un vídeo sino que lo hago lo subo y toda esa información que está en internet son como las raíces de un gran árbol son las raíces que van tomando de a gotitas y van juntando esos canales que se van como un río que tiene sus pequeños arroyos y que van yendo hacia un río más grande que serían los sitios de la empresa y los sitios de la empresa tienen un llamado a la acción y ese llamado a la acción es llenar el formulario de contacto contáctese por teléfono y todo eso hace que el cliente cuando llama por teléfono ya venga como nosotros decimos en botix cocinado ya la persona que llama a botix muy probablemente llame para comprar para pedir el turno directamente algunos tendrán alguna duda con la medida querrán corroborar el precio pero hay gente que o viene recomendada por conocidos que eso es una red invaluable de excelentes clientes que están dispuestos a comprar y que porque vienen referidos y la gente conocida gente amiga ha transmitido esa confianza hacia nuestra empresa y ha depositado esa confianza en nuestra empresa y también está la gente que viene por los vídeos o por toda esa información que ya son clientes calificados es muy diferente un cliente calificado que llama sabiendo qué es lo que uno vende qué calidad tiene cuál es la cultura de la empresa cuál es la política de la empresa que ese cliente que pasa caminando y entra a un local y no sabe quién sos ni qué vendes ni quién te recomienda no es muy diferente así que bueno te diría que mi sistema es ese no el de tener muchísimas publicaciones el de tratar de dominar no sólo los buscadores sino estar donde están los clientes y por sobre todas las cosas satisfacer al cliente porque vos podés hacer todo bien pero si después el producto no está alineado con todo eso que vos venís prometiendo no sirve de nada porque las mentiras las mentiras tienen patas cortas y la gente hoy más que nunca te devuelve los productos y nosotros damos garantía de satisfacción que en Argentina no no se usa pero nosotros damos garantía de satisfacción por 30 días sobre todo nuestros productos si a vos no te gustó un producto que compraste lo devolvés y te devolvemos el dinero y eso 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 catapulta las ventas es genial porque eso es el broche de oro de una campaña de marketing y